Noticias de primera mano, esta tarde hubo una oferta desde Corea, el fútbol coreano por Andrés Chicaiza. Andrés Chicaiza, de fuentes bien informadas, de un socio de la información que tengo allí, el sueldo es superior al de Liga, que le está pagando a Liga porque tiene contrato hasta diciembre. El jugador no quiere moverse de Liga, sigue entrenando con Liga, claro que no está en el primer plantel, sino que lo tienen haciendo un trabajo diferenciado y Liga ha querido llegar al finiquito, pero el jugador se resiste. No sé si yo no he conversado con Andrés Chicaiza, un respetable por supuesto de su opinión, si es que él quiere seguir en Liga, pero esto es un tormento para el jugador. Si hay propuesta de Corea, ojo, no me quiero tirar al agua no teniendo argumentos, y Liga le dice, firmemos el finiquito, quedas como hombre libre, puedes negociar con cualquier club de acá o de afuera. Si tienes una oferta de Corea algo, lo detiene a Chicaiza para quedarse con el contrato, o sea, para ser agente libre. Noticias de primera mano, llegó y es buena plata, pero Corea es buen dinero, pero hay que ver si acá también él tiene que recibir buen dinero. Mire que soy cauto en especificar esto de dinero, pero el drama de Andrés Chicaiza creo que no lo vive ningún jugador de la primera en el fútbol profesional. ¿Hasta cuándo está libre de pase? Hasta abril. Abril me parece. O abril. Bien, entonces... Igual en el medio, abogado, existe una polémica instaurada bastante grande por declaraciones de un dirigente de Liga hoy y del propio también Luis Andrés Chicaiza. Lo vamos a estar repasando en un ratito nada más. Es raro que Repeto no lo quería, que Marini no lo quería, Subeltío tampoco lo quería. Tres técnicos no lo han querido porque no entra dentro del entramado táctico de jugar con 10. Pero si usted tiene información, láncela de una vez. Por supuesto que sí, querido abogado, lo vamos a hacer.